De regreso en las mañanas del cincuenta y seis. Hoy en la celebración de nuestro primeros seis meses al aire, tenemos en nuestra entrevista central un invitado especial. Él es licenciado en contabilidad, ingresa a las filas del partido de la liberación dominicana en el mil novecientos ochenta y seis. Estuvo pues algunas posiciones dentro de los servicios públicos de este país como fueron subgerente administrativo del ayuntamiento del distrito nacional. Director administrativo, además de la Contraloría General de la República, fue miembro de la Comisión de Finanza, Cámara de Cuentas y Deudas Públicas. Para el dos mil seis, se enrola en una aspiración a diputado, logrando esta, y estando aquí activo pues en el periodo dos mil seis, dos mil diez. De nuevo, pues, aspira a la misma posición ya para el dos mil diez, dos mil dieciséis, es decir, diez años en la posición de diputado de la República Dominicana. Para el dos mil dieciséis, se enrola en una nueva aventura hacia la alcaldía de Santo Domingo Norte, obteniendo pues esta candidatura y saliendo pues vencedor como alcalde de Santo Domingo Norte. Para el periodo dos mil veinte, perdón, dos mil dieciséis, dos mil veinte. Durante este periodo, pues, también es presidente de la Man Comunidad. Estamos hablando del licenciado René Polanco Vidal. Bienvenido a las mañanas de cincuenta y seis. Bueno, gracias, de verdad que nos sorprendió, ¿no? Con, si se quiere, con todo lo que tiene que ver prácticamente una biografía nuestra, a nivel político y laboral. Exacto. Nada, estoy aquí a disposición de ustedes, sin ningún tipo de limitaciones para responder las preguntas que ustedes me hagan, responderé las que me conviene. Así es, así es. Licenciado. Muy bien, el asunto va bien. Está sincronizado. El asunto va bien. Si queramos empezar la entrevista. Sí. Hay mucha gente que no conoce. ¿Cómo inicia René Polanco? Eh, usted ha sido bautizado incluso como una persona, eh, por lo, por lo político, ¿verdad? Que vienen de abajo, que se superan. O sea, el origen de René Polanco. Bueno, mira, eh, primeramente darle la gracia una vez más por la invitación. No sé cómo lograron enrolarme. Eh, agradecer la invitación, eh, saludar a los municipios de San Domingo Norte, saludar el país, y por qué no a todos y cualquier otro dominicano que esté en cualquier parte del mundo, que sé que a través del internet, pues, se comunican con nosotros. Eh, a veces hablar uno de uno mismo es un poco difícil, pero la realidad es que nosotros somos, eh, de una familia humilde. Mi papá, eh, hace un tiempo, eh, realmente lo que era, era triciclero. Mi madre, ahora nosotros le cambiamos, ahora se le llama conserje, pero mi madre, por ejemplo, lo limpiaba, eh, el último empleo que tuvo fue limpiando ahí en las clínicas rojas, justamente donde el diputado Rojas, hoy, eh, diputado del PRM. Eh, nosotros, por ejemplo, salíamos con nuestro padre a, a vender helados, a comprar botellas, vendimos pan, limpiamos zapatos, limpiamos vidrio en su momento, pero sí teníamos una terminación por los estudios. Y el tema que tiene que ver con los estudios, pues, nos permitió desarrollarnos a un punto tal que, eh, soy el más pequeño en mi casa de tamaño, pero soy el mayor de edad. Nosotros somos nueve, nueve hermanos. Gracias a Dios, todos, ya cada uno de nosotros se ha hecho profesional, inclusive hasta ya nuestros sobrinos se han hecho profesionales también, porque hemos decidido irnos por el tema del estudio. La realidad es que tenemos un apoyo de nuestra familia, de nuestros padres, de nuestra madre, eh, de manera incondicional. Y por qué no hablarte ya de lo que tiene que ver que ya con mi familia, a nivel ya en mi, en mi condición de esposo. Y te confieso que papá Dios me premió con la esposa que me dio, Maricarmen Espinosa de Polanco, con quien he procreado dos, dos, dos niños, eh, uno de ellos ya con 22 años, y el próximo 19, pues, mi niña Irene cumple 16 años. Ese es René Polanco, en sentido real, un muchacho oriundo de Sabana Perdida, y con orgullo decir que hemos podido superar muchas cosas. Y parte de la superación es justamente en las instalaciones donde estamos, que fue un compromiso de campaña que nosotros hicimos, a raíz de que fuimos a visitar a un diputado, en el año 2005, un diputado del Partido de la Liberación Dominicana, nosotros éramos para entonces el director administrativo y financiero de la Contraloría General de la República. Y me sentí muy mal cuando escuché que el diputado me mandó a decir que no, que no podía recibirme, que si yo quería que volviera otro día. Entonces yo dije, bueno, pero ve acá, si yo lo que venía era darle apoyo, y él me recibe de esta manera, pues yo entiendo que puedo representarme a sí mismo. Sigue siendo diputado actualmente. Y justamente ahí, justamente ahí, nació la candidatura, la primera candidatura de René Polanco como diputado. Nació realmente de, si se quiere, de un desplante que me hizo un representante nuestro en la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Licenciado, ¿y cómo usted se enrola en la política dominicana? Bueno, ya el tema de la política, mi padre, si se quiere, de crianza, mi tío padre, Lucrecio Polanco, en los Alcarrizos, fue de los primeros miembros del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Y ya una vez cuando vine, porque yo me fui de aquí de Sabana Perdida a los Alcarrizos, por los asuntos de los estudios, pero ya una vez cuando vine aquí, pues una serie de compañeras y compañeros se empeñaron en que yo realmente me involucrara en política. Y es ahí entonces donde, al margen de tener ya un tiempo en el Partido de la Liberación Dominicana, pero como simpatizante, trabajaba inclusive en la Casa Nacional, pero como simpatizante, no como miembro. Entonces ya decido organizarme y quien me organiza en mi círculo de estudio es justamente la compañera Ledy Vázquez. Yo fui circulista de la compañera Ledy Vázquez y a partir de ahí, pues, inicio lo que es un proceso ya de militancia directa en el Partido de la Liberación Dominicana. Perfecto. Hay una historia que nosotros hemos escuchado anteriormente y sé que sería interesante, pues, que los amigos televidentes puedan conocerla, que es cuando usted tiene su primer empleo en el Estado y luego gana el PRD, que usted entonces se ve desempleado e inicia unos negocios. Sí, fue una etapa un poco difícil. Mi hijo René, le faltaban apenas días, seis días para cumplir su primer año de edad. Cuando nos vimos, fue cuando ganó justamente el PRD con Hipólito Mejía, nos vimos desempleados y al final de la jornada yo siempre me reinvento. En esta oportunidad, pues, los ahorros en el transcurrir de ese tiempo se fueron a pique, como decimos nosotros popularmente, y al final fuimos a parar en la calle 15, esquina 6. Calle 15, esquina 6, ahí pusimos nosotros un superchimmy, un superhotdo, y yo me dedicaba a hacer mi hotdo y mi chimmy y mis cosas. Mi esposa cobraba, ahora te puedo confesar que me ganaba diariamente, diariamente, entre 700 y mil pesos, porque la realidad es que hacíamos cosas con calidad. Los que estamos acostumbrados a hacer. Y con el apoyo de mis hermanos también, porque parte de mis hermanos, pues, se involucraron también en el proceso de lo que tenía que ver, el tema del chisme, vendíamos ahí de todo. Y pude salir al camino, porque lo más importante de todo esto, no es la vez que tú te caigas, sino la vez que tú te puedas levantar. Por ejemplo, ahora mismo, para mí la experiencia de haber perdido la candidatura para postularme posteriormente como alcalde del municipio de Santo Domingo Norte, en el proceso interno de mi partido, porque esta parte, bueno, destacarla, no fue la población que le dijo a René, tú no vas a ser alcalde. Quien le dice a René, tú no vas a ser alcalde, fue justamente un, si se puede decir, un estrato dentro del partido de la liberación dominicana. Lo que implica que, veremos. Hay una, pues, un tema que a nosotros nos gustaría tocar con relación a su posición como alcalde. Cuando usted llega a la alcaldía de Santo Domingo Norte, ¿cuál fue la primera lucha interna que usted tuvo que librar? Porque sabemos lo difícil que fue usted despedir, y sabemos que hay mucha gente que, luego de usted ser alcalde, siguió siendo funcionario en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Bueno, mira, una de las cosas que particularmente a mí me dolía era cuando tenía que despedir a alguien. Y por lo regular, yo lo que hacía era que me reunía con ellos. Y si tú puedo ser indiscreto aquí, es tu caso. Cuando yo llegué al ayuntamiento de Santo Domingo Norte, tú estabas en el departamento de juventud, y yo tuve que salir de ti por asuntos políticos, porque no tenía la capacidad. A un punto tal que observa que aún no estando ya en el ayuntamiento, pues nosotros seguimos siendo amigos. Porque yo inclusive traté de que el ayuntamiento fuera el primer ayuntamiento que entrara a la carrera administrativa. Ahora, eso lo dejamos avanzado. O sea que si la administración ahora mismo, actual, quiere proteger a algunos de sus empleados con la capacidad de vida, y como lo demanda la ley, por eso nosotros lo dejamos encaminado, que no es nada más y nada menos que la dirección de recursos humanos, pues darle el seguimiento de hasta dónde lo dejó la gestión que nosotros encabezamos. Licenciado, hubo una situación durante su gestión como alcalde, y algo que pienso que a lo mejor no tuvo el repunte a nivel de publicidad que debió haber tenido. Estaba el problema del vertedero de duquesa con la JUM, donde sabemos que esto era una fuente de enriquecimiento, y por lo tanto, el penetrar en una zona, así era como digamos una zona apache, donde se va a encontrar con muchos lobos. Sí, así es. Usted tuvo la osadía, porque hay que llamarlo así, de echar un pleito con la JUM Corporation, con la administración del vertedero. ¿Cómo pudo salir librado de todo esto? Bueno, mira, la primera visita que me hace a mí la empresa de la JUM Corporation a través de unos funcionarios de ellos, delegados para los fines, fue el 6 de septiembre, 6 de septiembre del 2016. Es decir, yo, a mí me faltaban todavía 10 días para cumplir el primer mes. Y ellos fueron allí a conversar conmigo, ya yo tenía en mano mi, lo que era el contrato, y yo a ellos le establecí, por ejemplo, que conmigo no había que hablar mucho, sino que a mí lo que había era que darle el, o sea, cumplir con el contrato establecido, a los fines de que, por ejemplo, el 5, el contrato establece que hay un 5% de los beneficios de la empresa, que debe ser invertido, si se quiere, en toda el área geográfica, que de una u otra manera, pues, está próximo a Duquesa. Con eso ni se cumplió, ni se cumplía, ni ellos cumplieron posteriormente con nosotros. Teníamos también el tema de que había que, que el vertedero tenía que tener una verja perimetral. Esta verja perimetral iba a evitar que niños, que animales, que desaprensivos, entraran al vertedero, porque la mayoría de los incendios del vertedero Duquesa, por lo regular casi siempre se dice que son intencional. Bueno, lo que sucede es que nosotros tenemos un vertedero donde realmente tú entras por donde quieras, y entonces no hay un control, si se quiere, en ese sentido. Posteriormente, el tema de que al ayuntamiento tampoco le pagaban. Cuando entramos, ya la Junco del Porexio tenía una deuda de aproximadamente 9, 10 millones de pesos con el ayuntamiento de Santo Domingo Norte, que es en función de los empresarios que vertían de manera directa en el vertedero. Entonces, ellos querían que aumentarle el precio a los ayuntamientos. Entonces yo le dije, bueno, pero cómo vamos nosotros a aumentar el precio a los ayuntamientos cuando ustedes ni siquiera invierten lo que tienen que invertir, porque lo otro era el que tenían que invertir en infraestructura. Y hace muchísimo tiempo que no hacía, que eso no se hacía. El tema está en que yo le dije, finalmente, ese día 6 de septiembre, justamente estamos a 8 de septiembre, o sea, una coincidencia. Fue un 6 de septiembre esa visita. Entonces yo le dije a ellos, cúmplanme con esto, y si no me cumplen, entonces nos vamos a ver en los tribunales. Y efectivamente, ellos no cumplieron, al no cumplir con lo que tenía que ver con el contrato, y siempre que querían, por ejemplo, cobrarle más a los ayuntamientos, lo que hacían era que nos paraban los camiones, 200, 300 y 500 camiones llenos de desechos, llenos de muchísima, o sea, lesiviados, los camiones botando el desiviado en las calles, entonces nos estaban contaminando el municipio. Ahí entonces inicio yo mi guerra, desde que la inicié, de una vez dijeron, eso es que quiere el cuarto, igual que los otros. Y pudimos demostrar que no era dinero que queríamos, porque dinero se me ofreció y yo no lo acepté, y ellos lo saben, y ellos lo saben. Sin embargo, nosotros nos fuimos a la justicia, y a través de la justicia logramos, pues, que haya una comisión encabezada, encabezada por el Ministerio de Salud Pública, Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte. Y también logramos la nulidad del contrato. Tenemos licenciados de un programa interactivo, como usted lo sabe, tenemos una llamada al aire. Sí, buenos días, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenos días. Buenos días, yo soy un ciudadano de ahí, de Santo Domingo Norte. ¿Cómo decís? Interrumpo la entrevista para felicitar a René Polanco, como dueño de esa planta televisora, por poner esa importante plataforma comunicacional al servicio del pueblo dominicano, pero como hay con los municipios de Santo Domingo Norte. No, en mi caso particular me he sentido bastante satisfecho, complacido con la acogida, con el apoyo, y ellos saben que también cuenta con apoyo incondicional. Buenos días y les felicito, hermano, siga haciendo la inversión, que vale la pena. Muchas gracias, hermano. Quiero manifestarle a Nelson que justamente de eso es lo que se trata, de ser plural. Aquí nada más, bueno, al principio le decía que yo no sé cómo fue que ellos lograron que yo viniera a la entrevista, pero ellos en este caso aquí no está el presidente, dueño de estas instalaciones, sino el político, el ser humano, y de verdad que para nosotros es un honor poderle poner esta herramienta comunicacional a disposición de los partidos políticos en el municipio de Santo Domingo Norte, porque eso es lo que llama la democracia. Licenciado, nosotros podemos evaluar la gestión de Daniel López como la, fue la primera gestión por la que más construyó parques, la que construyó literalmente los servicios básicos del municipio, la de Jesús Félix podemos decir que construyó el palacio municipal, entre otras obras importantes, Francisco Fernández construyó mucho en materia de presupuestos participativos, ¿cuál sería la impronta o cuál sería la obra con la que identificaríamos la gestión de René? Bueno, eso lo dije yo, eso está en todos los medios de circulación nacional, nosotros nos enfocamos en cambiarle la calidad de vida a la gente, y nosotros lo que nos enfocamos fue justamente en hacer aceras y con tenis, y pavimentar los diferentes sectores. Al final de la jornada, mi salida, si mal no recuerdo, creo que fueron 150, 151 sector que nosotros logramos afaltar. Eso implica que esas personas que viven en esa demarcación, en cada sector, en cada barrio de esto, tenían casitas inclusive que le estaban dando por lo que le dieran. Por ejemplo, yo entraba a sectores donde tenía, se vende, se vende, se vende, se vende, y luego que nosotros afaltábamos, entonces lo que tenían era la casa bien bonita, bien pintadita. Y otra cosa es también que le permitió a que se reencontraran familias que no lo visitaban, justamente porque muchos tenían que dejar los vehículos en una loma para poder bajar a visitar a su ser querido, sin embargo, ya no lo dejan en la loma, ya van y le paran el vehículo frente a la casa. O sea, nosotros, eso fue, lo dije, fue mi sueño, lo manifesté en una entrevista que me hicieron en el periódico Hoy y lo diferente del grupo Corripio, los diferentes medios del grupo Corripio, y lo reitero hoy, mi sueño siempre ha sido el ver que mi gente no vive en el lodo, y ahí fue donde nosotros manos enfocamos, pero aún así, pero aún así, apoyamos la ley 170-07 de presupuesto participativo, y cada año lo incrementábamos, y no solamente lo incrementábamos, sino que lo ejecutábamos, porque no era el asunto de incrementar, sino de ejecutar, a un punto tal que nosotros todos los fines de semana estábamos entregando una obra, y si no, solamente tienen que entrar a los recuerdos de Facebook, y todos los días, los recuerdos de Facebook, hay una obra que estábamos nosotros entregando. Y, perdón, y ya hay como obras centrales también, está la funeraria de Villamella, que era un pedimento de la ciudadanía de punta de Villamella y zonas aledañas, en el entendido de que tenían que bajar siempre a la charla de gol, para poder velar sus familiares, y posteriormente una funeraria con la cual nunca estuve de acuerdo con que se hiciera en ese lugar, y hoy, a pesar de haberle pedido a la, en este caso, a la constructora Bisonó, porque yo encontré un contrato, y el constructora Bisonó para la realización de esa funeraria, entonces nosotros de manera inmediata, a través de lo que fue la parte legal de nuestros abogados, intimamos a esta empresa para que culminara, para que reiniciara más bien, porque recuerden que nosotros lo que encontramos fue la zapata, y posteriormente la terminamos, o sea que nosotros fuimos a trabajar, y al margen de todo, y me siento satisfecho el deber cumplido, y ahí está la funeraria, en un lugar que yo no quería, pero está dando por lo menos servicio a la ciudadanía. ¿De dónde nace el soltearle las, el que las obras del ayuntamiento fueran solteadas a ingenieros independientes? Bueno, es que hay una situación, es que tú tienes que apoyar, por ejemplo, nosotros logramos que muchos ingenieros que apenas se graduaban, pues tuvieran la oportunidad real, tuvieran la oportunidad real, de tener una obra debidamente licitada, desde, con, simplemente, en un momento determinamos que, por ejemplo, de las obras, vamos a poner las últimas obras, nosotros creo que se le, se le, se le, ¿cómo se dice? Se le sortearon unos 30 millones de pesos a ingenieros, arquitectos y agrimesores residentes en el municipio de Santo Domingo Norte, porque esto iba a permitir también que la riqueza del municipio no solo, no, no se fuera solamente, en gente que cuando abríamos una licitación, venían de diferentes sectores, se las sacaban de las, de, de, de Santo Domingo Oeste, el Distrito Nacional y hasta del interior, entonces por eso utilizamos la, la, claro está, previa autorización de compras y contrataciones, porque fuimos muy rigurosos con la ley 346, en ese sentido, y hicimos la fuerza de la cumplimiento, y entonces comenzamos a darle la oportunidad al joven o a la joven arquitecto, residente del municipio de Santo Domingo Norte, de que también se ganara su chelitos. Licenciado, hay algo que yo siempre he criticado aquí a los funcionarios de Santo Domingo Norte, dígase los regidores y los diputados, y pienso que esta crítica la he hecho por la, por la imagen que tengo cuando me inicié en la política, en donde ya usted era diputado de, de Santo Domingo Norte, mantenía una oficina, donde recibía a cualquier ciudadano que quisiera acercarse a ella, y además que tenía también otro tipo de servicios que era muy importante y básico para la comunidad en sí. En estos momentos tenemos, de igual manera, diputados, regidores, y no he podido señalar un nuevo ejemplo de un diputado, o un, bueno, en el caso de los regidores no tanto, pero por lo menos un diputado, que tenga una oficina de servicio en Santo Domingo Norte. Sí, la tienen. Del partido de la liberación dominicana, por lo menos yo sé que la tienen. La tiene la diputada Mari Vázquez, aquí en la, en la misma charla de gol, y la tiene el diputado Sócrates Pérez, aquí en la Repaldo 13. Ah, ya la instaló. O sea que, o sea que la tienen. Ya la instaló. La tienen. Del partido de la liberación dominicana la tienen. De otros partidos no sé, pero del partido de la liberación dominicana la tienen. Otra, otra pregunta que yo sé que le va a gustar mucho a, a mi compañero Geury, y es, eh, ¿hasta qué nivel fue el apoyo que durante su gestión, usted dio a la juventud de Santo Domingo Norte? Bueno, yo creo en la juventud, porque todavía me creo un muchacho de apenas 51 años. Nosotros hicimos todo el esfuerzo de darle apoyo a la juventud. Sobre todo teníamos un buen asesor, nosotros dejamos inclusive instaurado lo que fue la tarjeta metro. Nosotros creo que cumplimos con, con los, o sea, con los premios de la juventud que nos correspondía a nivel municipal. Se realizaban esas actividades, se dieron muchísimas becas universitarias, se dieron becas también a nivel de secundaria. O sea, nosotros hicimos el esfuerzo de decirle que sí a la juventud del municipio de Santo Domingo Norte. En ese sentido, pienso que a nivel de juventud quizá no haya sacado un 100, pero estoy cerca del 90. Estoy cerca del 90. Del otro lado, nosotros tenemos un ser con los compañeros de Felipe Valdés y José Guillermo, quien también quieren cuestionarle. Adelante. Licenciado René Polanco Vidal, hay que hacer historia porque a veces la gente olvida rápido. Yo quiero que usted nos hable un poco del proceso que usted vivió siendo dos veces diputado. La compañera Juana le habla de la oficina. Ahora en este tiempo está en esa oficina, pero de los primeros diputados aquí en Santo Domingo Norte que tenía una oficina abierta desde antes de ser alcalde, fue usted. Yo quiero que usted nos hable del proceso porque en ese tiempo que usted era dos veces diputado, cuando tenía una candidatura que para todo el mundo era un clavo pasado, que estaba ganada, usted renunció a volver a ser diputado y decidió emprender su carrera alcalde. Y prácticamente para que el PLD no perdiera la plaza aquí porque había un acuerdo con el PRD y Francisco Fernández, supuestamente para apoyar a Francisco Fernández en esa candidatura. Sin embargo, usted emprendió su campaña diciendo que dentro del PLD habían candidatos con condiciones suficientes y así el PLD obtiene la plaza. Habla en ese proceso. Bueno, mira Felipe, o FIFO, porque por Felipe no te va a conocer nadie. Mira, realmente fue una experiencia fuerte en sentido real. Sí había especies, si se quiere, si no formalizado de manera pública, sí se sentía que había un acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano. En ese sentido, la mayoría de los compañeros inclusive no querían aspirar. Ya luego que nosotros salimos al ruedo, es que hay una serie de compañeros que entonces deciden aspirar también. Pero en el entendido de que quien encendió la mecha y la chispa para que el Partido de la Liberación Dominicana fuera opción de poder a nivel municipal, y ellos lo saben, fuimos nosotros. Nosotros salimos en el entendido de que el Partido de la Liberación Dominicana tenía hombres y mujeres que teníamos la capacidad de dirigir un municipio que por demás no estaba siendo bien dirigido según nuestras perspectivas del momento. En ese sentido, logramos articular equipos, debo manifestarte que nosotros pudimos lograr al final que prácticamente el 90% de los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana estuviesen con nosotros. Eso fue lo que realmente, porque yo soy de lo que dice, René prendió la mecha, pero quien ganó fue el Partido de la Liberación Dominicana. Porque aquí hay gente que creen que las candidaturas son personales y las candidaturas son de los partidos. Aquí hay personas que no han podido volver a hacer nada por los partidos que se han postulado, pues que han dejado inclusive al PLD y otros al propio Partido Revolucionario Dominicano en su momento cuando era fuerte. Y cuando el Partido Reformista era fuerte también, aquí hubo gente, recuerda que por ejemplo Edi Alcántara, en un momento determinado fue candidato alcalde de aquí, pero el Partido Reformista en ese entonces, en el caso de Santo Domingo Norte era fuerte, pero no tan fuerte como lo es hoy y lo sigue siendo, que sigue siendo al margen de todo la principal fuerza política en el municipio de Santo Domingo Norte, lo es el Partido de la Liberación Dominicana. O sea, nosotros lo que entendimos es que teníamos un derecho y que entendíamos que no se podía vulnerar este derecho haciendo una negociación con el Partido Revolucionario Dominicano en este caso. Y los compañeros entendieron esto, creyeron en el proyecto y posteriormente salimos a hacer el trabajo día tras día hasta lograr el triunfo electoral. Hay un video por ahí, hay un video de una sugerencia que usted le hizo al presidente, al secretario general del Partido de la Liberación Dominicana. Ah, eso fue una actividad, sí, eso fue el pasado viernes, que tuvimos la visita aquí del secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Charlie Marioti, y entonces pues nosotros le hicimos una solicitud, que me gustaría que le den audio entonces para escucharlo y que lo pongan desde el principio para que la ciudadanía lo pueda escuchar. Yo lo que quiero, señor secretario general, Charlie Marioti, compañero hermano, que usted haga un compromiso con los hombres y mujeres que estamos aquí. Nosotros sabemos que vamos a ganar las elecciones en el 2024. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Y lo único, compañero, que nosotros le pedimos a usted, conjuntamente con la compañera Cristina Lizano como presidenta del Partido de la Liberación Dominicana en la provincia de Santo Domingo, y por qué no, con las responsabilidades como enlace, es que los puestos, las designaciones que ha hecho el PRM, a los dirigentes de ellos aquí en Santo Domingo Norte, se respeten y se le den posteriormente a cada peleleísta. A cada peleleísta. No vamos a permitir, no vamos a permitir compañeras y compañeros, porque eso lo hemos estado hablando nosotros en pasillo, en oficina y donde quiera, que si aquí por ejemplo hay un subdirector del pasaporte que vive en Sabana Perdida, que es el bloque de los Jaime Vargas, entonces el bloque de los Jaime Vargas debe hacer la sustitución, las recomendaciones de esa persona y así sucesivamente. Bien, realmente eso fue una actividad que nosotros tuvimos dentro de lo que es la reorganización del Partido de la Liberación Dominicana en todo el país y unas visitas que está haciendo el señor Secretario General, Charly Mariotti, y el pasado viernes nos tocó a nosotros. Realmente es un sentir de la base del Partido de la Liberación Dominicana, en el sentido de que nosotros, una de la responsabilidad que tenemos ahora mismo es hacer el trabajo para que el PLD vuelva al poder. Pero en esa misma tesitura le estamos haciendo compromisario a los dirigentes que vienen a visitarnos de alto nivel, como lo es la compañera Cristina Lizaldo, el propio Secretario General y nuestro enlace Radamés Segura, en el sentido de que las posiciones que el PRM ha dado aquí, que son posiciones políticas las que ha dado y la ha dado por la importancia que tiene el municipio de Santo Domingo Norte, que esas posiciones sean respetadas en los diferentes estamentos donde están, para que entonces la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana a nivel municipal, pues pueda sugerir las sustituciones de lugar de acuerdo a los siete bloques de intermedio que nosotros tenemos. ¿Satisfecho? Sí, sí. ¿Sería el diputado René Polanco en disposición de volver a rescatar el deporte en Santo Domingo Norte? Porque lamentablemente está acéfalo de una dirección. Bueno, también podemos hablar de su participación, discúlpeme, en lo que fue el torneo de baseball también, amateur, donde usted también fue compromisario y fue excelente. Mira, yo creo en el deporte, porque el deporte, por ejemplo, ayuda a la juventud a alejarse de los juicios y ese es uno de los principales norte que nosotros tenemos. Yo pienso, el primer torneo de baloncesto superior realmente lo dirigimos nosotros, ahí también estaba FIFO, FIFO fue de los propulsores y fue de los que me convenció en sentido real de que nosotros presidiéramos el mismo. Pero no solamente del baloncesto, nosotros tenemos ahora mismo, porque todavía los muchachos están ahí, tenemos equipos de softball, denominados las estrellas de René, que cuando nosotros salimos por ahí hay miedo. Pero logramos hacer, logramos hacer en el ayuntamiento, un equipo municipal de softball que nunca perdimos. A un punto tal que participamos de unos torneos gubernamentales y después de tener siete triunfos unos detrás de otros, las instituciones comenzaron y al final a quejarse y a poner los juegos en protesta. Y al final, pues nosotros lo que decidimos fue no participar más. Posteriormente, el año su siguiente, nos volvieron a invitar, ya con las condiciones, que no había problema y nosotros decidimos no participar. O sea, nosotros hemos apoyado el deporte desde nuestra posición de diputado, como tú lo expresabas, desde nuestra posición de alcalde, pero sobre todo desde nuestra posición de ciudadano. Porque todavía ayer estábamos nosotros dando unos aportes para un torneo de vitillas que tienen aquí en los próximos días en Sabana Perdida. Licenciado, tenemos otra llamada. Buenas. Adelante. Buen día. Buenos días. Milagro. Milagro. Oh, milagro. Qué placer, Milagro. Adelante. Encantada, encantada. Mi es alcalde, uno de los mejores alcalde que ha pasado por aquí. No, muchas gracias, Milagro. De verdad que... Bueno, muchas gracias, Milagro. Milagro realmente... No, yo quería expresar que en la lucha comunitaria de este municipio, la gestión que más se preocupó por las comunidades fue la suya. Y para mí fue un honor, un honor estar en esta gestión. No, muchas gracias. Bueno, esa es una parte importante, es una queja que me llega a diario, el tema comunitario. Nosotros realmente a los comunitarios los recibíamos todos los días. A nosotros no había que hacernos sala. Una pregunta que creo que los amigos televidentes no me perdonarían si nosotros no la hacemos. Ah. ¿Estaría dispuesto, René Polanco, a volver a presentarse como candidato alcalde en el municipio de Santo Domingo Norte? Mira, hermano, yo lo que soy es político. Yo lo que soy es político. Soy miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. En mi haber inmediato, debo serle honesto, no estaría dentro de lo que es mi agenda. Ahora, yo me debo a mi organización. Si mi organización en un momento determinado entiende que necesita de René Polanco, no solo para alcalde, para lo que sea, yo no tendría ningún tipo de inconveniente. Porque lo que yo no le voy a dar es la espalda a mi organización. Ahora es la situación que está. Ahora. Porque ahora el PLD es malo. Ahora es malo. Pero muchos de los que se fueron del Partido de la Liberación Dominicana, que hoy pueden presentar, inclusive, fortunas. Fortunas bien logradas, para que quede claro, para que no haya mala interpretación. Fortunas bien logradas. Pero fue a través de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Lo que sucede es que ya el Partido de la Liberación Dominicana hoy es un cero a la izquierda. Pues no. Nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer para que el Partido de la Liberación Dominicana siga creciendo, no solamente en el municipio de Santo Domingo Norte, sino en el país. Y en ese sentido, nosotros somos un activo del partido, y que sea el partido que determine dónde y cuándo me necesita. Y nosotros entonces, ahí estaremos. Tenemos otra llamada. Tenemos otra llamada. Muy activo la llamada. Adelante. Buenos días. Buenos días. Luis Vázquez, de la Unión Municipal de Junta de Vecinos, Santo Domingo Norte. Hola Luis. Qué honor y qué placer escucharte. Gracias, gracias. Bueno, en este momento estamos dirigiéndonos al exalcalde y a la vez también al presidente de la empresa. Bueno, como alcalde, puedo decirle que las juntas de vecinos recibieron por primera vez recursos de la mano suya, como alcalde, 25 mil pesos mensual para las asociaciones de juntas de vecinos que cumplíamos con los requisitos propiamente emanados de lo que es la renta interna y todo lo que es la documentación legal, porque no lo daba así a lo loco. Nosotros podemos resaltar eso. Resaltar que el per cápita de Santo Domingo Norte, a nivel de las viviendas, subió cuando se le repararon las acerilos con TN y que fue un compromiso que usted hizo con las juntas de vecinos en reunión y usted le pedimos ese asfaltado. Otros candidatos nos decían, usted está loco, usted a los millones que se lleva esto. Sin embargo, usted lo prometió y luego lo vimos cumplido. Para nadie es un secreto eso. Pero también por el lado político, creo que debe revisar dos funcionarios de primera línea que ellos deben de hacer su mea culpa con los comunitarios de cómo lo trataron. Porque aunque Richard de los Santos fue un excelente funcionario a nivel de la ejecución de sus obras de calidad, no trataba bien los comunitarios en su oficina. Debe ser más cariñoso, más amable, más abierto. Y Milagros Ortega tratar bien a sus propios compañeros de partido, a sus propios comunitarios, también abraza y dele apertura, que eso ayuda, porque René es buena persona. Simplemente, gracias. Muchas gracias. Gracias por las observaciones. Bueno, realmente lo tomaré en cuenta para asuntos futuros, porque si hubiese estado en el ayuntamiento, pues a lo mejor yo te digo, bueno, vamos a ver qué hacemos, una reunión. Pero es importante lo que tú acabas de decir, Luis, y yo de verdad lo tomaré en cuenta, conversaré con ellos de todas maneras, porque esto no se ha terminado. Yo soy de los que piensan que esto apenas comienza. Y Dios le tiene a uno muchas cosas. A ti te agradezco el respaldo y el apoyo que le ha venido dando al canal. Y por qué no a los municipios, porque a través de ti tú hablas aquí de problemas y con la intención de que justamente se busquen soluciones. Nosotros en el ayuntamiento lo único que hicimos fue cumplir con lo que demandaba la ley y para lo cual nosotros fuimos elegidos. Y hoy yo quisiera saber, porque cuando nosotros andábamos asfaltando, una de las campañitas de descrédito que trataron de hacer era que obras públicas era que andaba asfaltando. Y nosotros aclaramos aquí lo siguiente. Encontramos, lo voy a reiterar hoy, en el 2013 se firmó un contrato o un acuerdo interinstitucional entre el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte y el Ministerio de Obras Públicas, por instrucciones del Presidente de la República de entonces, licenciado Danilo Medina, para que Obras Públicas apoyara a los ayuntamientos. Eso está vigente. Ahora, para poder poner un CC, oígame bien, para poder poner un CC de asfalto, el ayuntamiento tenía que hacer las aceras, los contenes, imprimar, y luego entonces venían de Obras Públicas y verificaban, y Obras Públicas entonces te colocaba el asfalto, que en ese momento nosotros tuvimos también que pagar la colocación del asfalto. Luego fue que logré, en el sentido de que el ayuntamiento no manejaba muchos recursos, luego fue que pudimos lograr de que Obras Públicas entonces también asumiera la colocación. Pero nosotros en ese momento, en varios sectores, asumimos la colocación con tal de que nos dieran el asfalto. Entonces, está ahí, está ahí, el contrato está ahí. No hay excusas para que en el municipio de Santo Domingo Norte, en el día de hoy, no se esté poniendo asfalto. Licenciado, el motivo de esta entrevista central, una entrevista especial con usted, es que nosotros tenemos seis meses en el aire, con este proyecto que parece que empezó ayer, y que se ha convertido, ¿verdad?, en el centro de atención de los municipios de Santo Domingo Norte, y por qué no, de la provincia y el país. Entonces, nosotros tenemos algunos videos de algunos aliados del canal, de este proyecto, que quieren felicitarnos. Adelante, señor director. Felicidades al personal y a la dirección del canal 56. Hola, buenas, amigos televidentes. Quiero felicitar en el día de hoy al canal 56 y a su propietario, René Polanco. Además, extender estas felicitaciones a las mañanas del 56, un programa matutino que ha venido a entretener y enriquecer y a informar a todos los municipios de Santo Domingo Norte. Le deseo muchas felicidades y especialmente darles las gracias porque esta iniciativa de René Polanco ha venido a colocar en Santo Domingo Norte un canal de alta calidad con una imagen 4D, nitidez en su programación, pero al mismo tiempo conducido por profesionales de mucho background y muy reconocido. Y le deseamos todo el éxito y toda la suerte del mundo porque Santo Domingo Norte necesita tener un canal de esta magnitud que en estos momentos es el principal canal televisivo de todo el municipio de Santo Domingo Norte. Así que le deseo mucho éxito, que sigan hacia adelante, excelente trabajo y excelente aporte a esta comunidad que hace tiempo necesitaba este tipo de entretención y de entretenimiento. Así que René Polanco, felicidades por la iniciativa y porque sigues aportando a Santo Domingo Norte, a tu municipio, cosas de valor y que enriquecen lo que es este municipio. Así que felicidades a todo ese gran equipo, sigan hacia adelante y le deseamos mucho éxito en todo este tiempo que estén echándose adelante este canal. Así que felicidades. Estimados amigos, reciban mis felicitaciones todos los integrantes de este canal cincuenta y seis y del programa Las Mañanas del cincuenta y seis y de brindarle a los municipios de la provincia de Santo Domingo y muy especialmente a los municipios de Santo Domingo Norte la oportunidad de recibir informaciones rápidas, veraz y actualizadas sobre los diversos temas relacionados con la problemática económica, social y política de la República Dominicana y del mundo. Es muy grato para mí expresarles mis más sinceras felicitaciones y desearles que continúen haciendo esfuerzos para que nuestro municipio Santo Domingo Norte se desarrolle una planta televisiva con un personal altamente calificado y con mucho entusiasmo para lograr el propósito de informar minuto a minuto los acontecimientos que ocurran en el plano local, en el plano nacional y en el plano internacional. Les deseo muchos éxitos y que sigan hacia adelante en la ardua tarea de informar de manera transparente los hechos que ocurran en nuestra comunidad. Felicidades. Telecanal 56 en el corazón de Sabana Pernilla un canal con buena vida es todo lo que hay que ver Wilson Díaz contigo. Ahí estuvieron las felicitaciones importantes ahí hay una parte hay una persona que nosotros no debemos dejar ya que estamos hablando de felicitaciones vayan nuestras felicitaciones para Francisco Nolasco esperando de parte de todo el equipo y la empresa que te recupere lo más rápido posible porque la realidad es que las cosas van bien pero te necesitamos. Así que de verdad gracias a todo y cada uno de las personalidades que le desearon éxito a lo que es la empresa y realmente vamos por buen camino. Eso es así. Así es. también agradecemos a las personas que a través de las redes se han estado conectando con nosotros son muchos los mensajes por lo tanto no podemos leerlo todo pero tenemos muchos mensajes de felicitaciones de algunas personas pero no puedo dejar de señalar porque me mata las felicitaciones que extiende nuestra amiga amiga de todos a Huilda Santana está conectada está conectada con nosotros y sobre todo a usted pues le envía muchos saludos muchas gracias líder nosotros tenemos ahí unas imágenes a ver si nuestro director más ser pues no nos ayuda con unas imágenes que tenemos ahí para que usted vaya a mirar vea 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 lo que tenemos ahí bueno ahí estoy eso fue en el año 2007 el presidente el presidente Danilo Medina aspiraba a la presidencia de la república pocos creían en que podía lograrlo en esa oportunidad no pudo ser y ahí estoy bueno con mi padre tutor amigo y jefe político en todo el sentido de la palabra y mi compadre Simón Lizardo realmente ellos dos son los responsables del crecimiento político de René Polanco eso es así continuamos señor director Daniel Loy una persona un amigo un amigo realmente he ido a destiempo se fue el papá Dios lo llamó y cuando lo llamó pues quedó siendo cuando se iba pude conversar con él porque él y yo éramos buenos amigos lamentablemente estuvo fuera del país al momento de su partida pero hicimos el esfuerzo de dejar su impronta en el ayuntamiento de Santo Domingo Norte ya que logramos de que al edificio del ayuntamiento se le llame Daniel Loy y vemos también ahí pues al caballo mayor Johnny Ventura ido a destiempo recientemente con quien a través de Daniel Loy pues nosotros entablamos una buena amistad así es señor director con el ex compañero leónel fernández una persona la cual nosotros al margen de todo siempre hemos respetado lamentamos mucho su partida pero como peleadista al fin yo me quedo en mi partido es una persona a la cual nosotros miramos y respetamos y nada elaboramos éxito en su nueva carrera política pero René Polanco se queda en el partido de la liberación dominicana ese que se ve allá atrás wow bien le iba a decir que ese que se ve allá atrás es Omar García el periodista es Omar García esa esa foto es específicamente del año 1994 1994 esa fue la última actividad de cierre de campaña que hizo el profesor Juan Bosch cuando entonces Leonel Fernández era candidato vicepresidencial del mismo parece que no era muy formal líder en ese tiempo y estaba en la línea mira Leonel en Poloche sí, sí ahí él era candidato vicepresidencial el teacher era candidato vicepresidencial no había mucha formalidad y la foto que me pusieron y falta de escuchar ahí ni hablar mi familia mi esposa Mari Carmen René Junior Irene son a quien me debo son realmente si se quiere el motor de que yo todavía en el día de hoy pues siga intentando hacer cosas porque realmente es una familia que me quiere mucho que me ama mucho y lo propio yo a ellos ahí yo soy medio cosa mi familia los amo los quiero y de verdad que vamos a dejarlo hasta ahí porque ya licenciado hay una pregunta que nosotros no podemos dejar de hacer hay una excusa hay una parte importante no podía llegar a la foto anterior sin antes llegar a doña Vira y a don fello que no no vamos a ir a don fello no la producción hizo lo correcto porque me sorprendieron estoy hablando en el sentido de que también tengo que hacer reconocimiento a mis padres a mis padres y a mis hermanos que de una u otra manera siempre han dicho presente y están ahí conmigo no importa que hayan bajas como que hayan altas Rafaelito aquí estamos que como me dicen no René no sabíamos esa no sabíamos esa el licenciado hay una creo que se está haciendo indiscreto creo que se está haciendo indiscreto bueno ustedes saben que donde estamos justamente ahora sentados nosotros iniciamos este proceso aquí era donde yo hacía realmente mis reuniones políticas y esto pero tomamos la decisión de que había que darle al municipio una estación televisiva con cierto nivel y ahí iniciamos esto lo hice yo realmente lo hicimos nosotros primero por dos cosas porque por falta no había mucho dinero entiende y además que yo quería sentir que realmente era útil y de verdad yo aprovecho para darle la gracia sobre todo a ustedes a ustedes que están aquí la mayoría si no si no la mayoría prácticamente todo de manera desinteresada porque lo único que ustedes quieren es justamente también aportar y agradezco también al personal de mi oficina ya a nivel administrativo lo que tiene que ver con Sandra con Tania Julián mi padre que está que elabora aquí conmigo también Ruye quien se me queda a toda la chica del servicio a todos Ronelis a todos en sentido general y por qué no aquellas personas que de una u otra manera pues vienen y se van sumando al proyecto de verdad que esto es un proyecto esto no es un proyecto de René esto es un proyecto del municipio de Santo Domingo Norte y así es como yo quiero que lo veamos quiero también aprovechar para darle la gracia Longino que de manera desinteresada siendo un periodista de toda la vida pues viene aquí a colaborar con El Canario y con nosotros así que ni hablar de David ni hablar de FIFO y Eurihuana Rudecindo Nolasco que está en su casa que está medio malo José Guillermo que la nueva adquisición Marino que está ya bajo un control falta alguien y Yocasta Larry donde quiera que esté o sea esto es un equipo real esto es un equipo real y el co dueño de esto el compañero amigo y hermano José Laoz que realmente fue la persona quien también nos dio las ideas de que podíamos hacer ¿y cuál José Laoz? no todo el mundo sabe todo el mundo sabe todo el mundo sabe José Laoz no el periodista el productor el propietario de varios canales de televisión José Laoz José Laoz eso es así ya no están haciendo señas para finalizar pero yo voy a pedir un permisito a producción porque nos van a decir ay porque a él no le preguntaron entonces ¿y qué me van a preguntar? una pregunta doble ¿cómo evalúa este primer año de gestión del Partido Revolucionario Moderno y la gestión de la Alcaldía de Santo Domingo Norte? bueno la del Partido Revolucionario Moderno dice un refrán que lo que está visto no necesita el pejuelo al parecer parece ya un gobierno viejo con apenas un año y días la realidad es que no han dado pie con bola no pegan una aquí se ha estado hablando por ejemplo para coger un punto específico se ha estado hablando del tema de la vacunación la cual este canal esta empresa la ha estado apoyando y la hemos apoyado todo pero sin embargo nos encontramos buenas a primeras como que aquí tenemos como que nosotros hacemos vacuna para donarla cuando todo esto se hace bajo el alegato que entiendo que en su momento tendrá su consecuencia bajo el alegato de los estados de emergencia la realidad es que este gobierno no pega una ahora le ofrecen unas vacunas a Haití Haití se destapa diciendo que no tiene conocimiento de lo que tiene que ver con las vacunas pero no solo que no tiene conocimiento sino que no la acepta que no la quiere o sea esas vacunas señor presidente son de los dominicanos no que nosotros estamos opuestos pero vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer el esfuerzo de vacunar el 100% a los dominicanos y si no el 100 el 90 y luego con aquellas que inclusive podrían hasta deteriorarse por el tema del tiempo la podríamos donar más adelante pero mientras tanto vamos a bajar en casa y con relación a lo que tiene que ver con la alcaldía del municipio de San Domingo Norte yo no quiero opinar por el hecho de haber sido la persona que el actuar incumbente sustituyó pienso que quienes tienen que ir evaluando desde ahora son los ciudadanos los ciudadanos son los que tienen que ir verificando que tenían y que tienen nosotros de orgullo podemos decir que si hoy el alcalde está ahí no se lo debe a René Polanco se lo debe al partido de la liberación dominicana que es primera vez que un partido repite en la alcaldía del municipio de San Domingo Norte lo que implica que para mí también fue un reconocimiento a mi gestión ¿por qué? porque lo iba a sustituir otro peledeísta lamentablemente el excompañero se marchó a otra organización política y ya ha pasado lo que el pueblo sabe entiendo reitero que quienes tienen que evaluar en ese sentido y hacer las comparaciones del lugar son los ciudadanos y municipios de este municipio de San Domingo Norte señores hemos llegado al final de esta entrevista especial por los seis meses al aire de las mañanas del 56 a ustedes le pedimos que no se muevan de sus televisores porque regresamos con más aquí en las mañanas del 56 de las mañanas